Amigos, bienvenidos a una edición más de Perfiles. Gracias por estar con nosotros a través del 44.3. Mi nombre es Abraham Flores y en el programa del día de hoy lo hemos dedicado para presentarle a usted, al Grupo Representativo de Música Folclórica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este género, esta música que se encarga de redatar la identidad mexicana tal cual es dentro del ámbito musical. ¡Iniciamos! ¡Estamos en Perfiles! Vayamos con Manuel Álvarez, director del Grupo Representativo de Música Folclórica, los folcloristas, quien se encarga de darle forma a este conjunto musical que tiene un propósito muy singular y muy mexicano propiamente. ¡Iniciamos! ¡Lo dejamos con la entrevista! Bueno, les digo mi nombre completo, aunque casi nunca uso yo mi nombre completo. Mi nombre completo es Juan Manuel Héctor Álvarez Vázquez, mejor conocido nada más como Manuel Álvarez. El cargo que tenemos es director del Grupo Representativo de la UACJ, Los Folcloristas de la UACJ. Yo en lo personal tengo muchos años dentro de la Universidad haciendo más o menos la misma labor que hacemos ahora. Estamos hablando de 25 años oficialmente dentro de la Universidad. Pero este grupo nace con la inquietud de dar realce casi exclusivamente a la música mexicana y sobre todo a la música mexicana del ámbito rural. Aquella música que se desarrolla en las pequeñas poblaciones, en las festividades que casi siempre en nuestro folclor mexicano obedecen a la conmemoración de un santo patrono de un determinado lugar. Esa música que muchas veces en la radio y en la televisión comercial no existe. Incluso en las festividades a las que me refiero se nota la influencia de ese otro sentido más comercial y las ferias tradicionales de las poblaciones son invadidas por los grupos altamente sonoros, altamente tecnificados en cuanto a sonido y que no son tradicionales de nuestra población, no son tradicionales menos de la población rural a la que van a presentarse. Aún en esos lugares, esta música invasora que se puede decir que es de una transcultura, sobre todo de Estados Unidos, hace a un lado las tradiciones, las grandes tradiciones de esos lugares, las grandes tradiciones de la gente que por años ha pasado estas informaciones como tradicionalmente se hacen estos casos de folclor, de persona a persona, de familia a familia, de padres a hijos, en donde las costumbres que incluyen desde comidas, bailes, tradición, música, vestuarios, todo esto se transmite prácticamente verbalmente de un poblador mayor a uno menor. Pues estos lugares también se ven invadidos por esas músicas y esas costumbres que no son nuestras. Si eso ocurre en el ámbito rural, pues en las ciudades con mucha mayor facilidad nos olvidamos de lo que nosotros somos, nos olvidamos de nuestras raíces, nos olvidamos de nuestras costumbres, de nuestros antepasados. Y muchas veces, en muchos lugares, yo he dicho que quien se olvida del pasado comete otra vez los mismos errores porque no nos atrevemos a estudiar nuestro pasado, qué ocurrió, cómo fue, resultó bien, resultó mal. No, nos lanzamos como si fuéramos los precursores, como si nada antes hubiera ocurrido y resulta que muchas veces las cosas a nivel gobierno, a nivel de escuelas, a nivel familiar, las cosas no resultan porque no nos atrevemos a ver hacia atrás, a ver hacia los lados. Música 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 En principio, la investigación folclórica, sobre todo en el ámbito musical, tiene una problemática. Hoy las escuelas, las universidades, incluso la UNAM, la UNAM misma, tiene carreras de etnomusicólogo y hay una variante ahí en las cosas, cómo se hacen, cómo tradicionalmente el folclor, cómo se estudia y cómo ahora tecnificadamente se trata de inducir. Tiene su valor, pero no es exactamente el folclor, no es exactamente lo que se obtiene. Hace muchos años, cuando yo era muy joven, por eso es hace muchos años, nos remitíamos por allá a los subterráneos de Bellas Artes en México y nos reuníamos un grupo de personas que después hicieron el grupo Los Folcloristas, tan bello grupo. Nos reuníamos a platicar sobre folclor, sobre música, sobre ejemplos, yo pasé esto, yo tengo esta información. Pero nos reuníamos increíblemente en derredor de un personaje que era prácticamente el sabio del grupo, que era el jefe de grabaciones en esa época, jefe de grabaciones de Bellas Artes. Y en aquellos sótanos él tenía unos tesoros inmensos, porque se había dedicado a investigar el folclor en sus lugares de origen, no por un disco, no por un libro, sino yendo al lugar de los hechos. Hoy, muchos músicos pretenden ir a esos lugares y llevar un cuaderno pautado y un lápiz, y con eso traerse el folclor. Es totalmente un error. Les voy a decir por qué. Porque con una pauta y un lápiz no se levanta la esencia de lo que el poblador quiere decir con su música y sus tradiciones. Entonces, esta persona, que era el personaje al que me refería yo anteriormente, se llamaba Raúl Helmer y admirablemente era norteamericano. Y le podía hablar de muchísimas cosas con más conocimiento que cualquiera de los que estábamos ahí. Y tenía una cantidad de cintas grabadas. Le había costado a él irse a los lugares cargando algunas de esas grabadoras que ya pasaron a la historia. Hoy nuestros aparatos son muy pequeñitos. La tecnología ha mejorado mucho. Aquel personaje cargaba con un armatoste de grabadora de aquellas de cinta, no me imagino hasta de bulbos, con un peso enorme cargándolos allá en las poblaciones donde se llegaba a caballo o en burro, y para hacer, para levantar exactamente lo que se estaba tocando. Tengo un caballo muy bueno que se llama Alpabordal, que se llama Alpabordal, Tengo un caballo muy bueno que se llama Alpabordal, que se llama Alpabordal, Tengo un caballo muy bueno que se usaba a los estrenos, a los que está volviendo al mar, le quiso sacar su terreno, muchas gracias a quedar mal. En alguna ocasión un compañero violinista clásico me decía, Tengo la intención de hacer un libro que escriba la música huasteca, sobre todo en el violín. Quisiera que nos juntáramos y me ayudaras para hacerlo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Dice, porque voy a escribir las partituras. Le dije, maestro, vas a caer en un error. Y me dijo, ¿por qué? Pues si la música así se escribe. Tu música, maestro, no la del pueblo. La del pueblo no se escribe así. Dice, ¿por qué? Porque mira, yo te puedo dar ahorita una partitura, hacemos una partitura de una determinada música, y luego la vamos a ir a oír y no es igual. Y tú le dices a la gente, a ver, vuelvan a tocar, y la van a tocar diferente, y todas las veces es diferente. Y dices, ¿eso no puede ser? En tu música no, en el folclor sí. ¿Por qué? Porque el folclor está impulsado con el corazón, con el alma, con el sentir, con el sentimiento, en el respeto a lo que yo creo, a lo que yo profeso. Y ustedes seguían, guían su música, con una serie de notaciones que ahí se escribieron hace muchos años, y que te dice hasta dónde debes respirar. Es correcto, pero es otra cosa. Esa tecnología no va con el folclor. Dice, entonces, si yo voy a un lugar de esos de los que hablas, y allá en el entarimado abajo de un árbol de mango, están bailando, y yo oigo tocar el violín una determinada pieza, ¿la siguiente vez es diferente? Por supuesto. Esto ocurre hasta, por ejemplo, con el devenir de un ballet folclórico, donde la pieza siempre es igualita. Siempre es exactamente la misma, porque ya está medida en pasos, porque ya está medida en tiempo. Pero las fiestas, el verdadero folclor, no es así. Ni se escribe, ni se maneja de ese modo. En los lugares rurales, a los que bailan, les dicen bailadores, y en los ballet folclóricos, les dicen bailarines, que es diferente. Mire, es muy interesante lo que ocurre. Prácticamente ocurre con cualquier música. Cualquier tipo de música nos sublima, nos lleva a la nostalgia, o a la euforia, a la alegría, a la risa, a la tristeza, y hasta la lágrima. Pero la música folclórica tiene esos matices muy, muy acentuados, porque esa música ha sido creada con el alma, no ha sido creada para producir dinero, no ha sido creada con el afán de tener una ganancia. Muchas de las gentes a las que maravillosamente oímos tocar en esos lugares, cuando se termina de ahí, se van a cortar la cosecha que tienen pendiente. y sus humanos, así como tomaron un instrumento, las ve uno callosas de que traen la herramienta de campo en la mano o las sogas con las que manejan el ganado. En fin, no es una cosa comercial y al no ser comercial tiene más alma, tiene más poder para poder transmitir lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que finalmente a nosotros nos interesa conocer. Pasarillos 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 De mil colores niñas Los traigo chifladores Miren, me voy a remontar un poquito a alguna historia pequeña para finalmente contestar lo que me está preguntando. Hace muchos años y vuelvo a decir que muchos años, ¿por qué? Exactamente aquí enfrente en las instalaciones que se conocían de Limba, que se conocían como la sala de convenciones de Limba, que era una sala majestuosamente situada en el centro de un emporio comercial. Esa sala daba albergue a un grupo de, me imagino que fue el grupo que formó aquí los ballets folclóricos y que impulsó en primera instancia esto, que dirigía el maestro Flores, el cual nos convocaba cada domingo cada domingo a hacer una una función de ballet con música en vivo hasta donde podíamos proporcionarla y yo le aseguro que la mayor parte de esas presentaciones siempre fueron con más gente, perdón, más personas en el escenario que público presente y sin embargo a los ocho días ahí estábamos otra vez insistiendo, insistiendo se regalaban pases de cortesía los cuales no tenían por qué ser porque la entrada era completamente libre se les regalaban pases de cortesía a los comerciantes que habían tomado los lugares de lo que era el PRONAV Programa Nacional Fronterizo y ellos regalaban esos pases a sus clientes pero la audiencia era mínima lo cual quiere decir que la lucha por llevar las cuestiones culturales tradicionales cuestan mucho trabajo pero las cosas cambian la universidad ha hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha hecho un esfuerzo muy grande en el ámbito cultural e impulsa a estos grupos para que dada su orientación determinada pues creen ese ambiente o esas situaciones para beneplácito y complacencia del público para beneficio de la cultura del público que nos visita pero concretamente el grupo Los Folcloristas nace por lo siguiente algún compañero algunos compañeros poquitos cuatro que ya hacíamos labor parecida en otro grupo no teníamos la conformidad completa con nuestro hacer porque el grupo al que pertenecíamos no encajaba exactamente en nuestro ideario y había algunos momentos en los que prácticamente nos quedábamos sin hacer nada porque el grupo manejaba otras dinámicas se nos ocurre entonces hacer un programa presentarlo a nuestras autoridades y pedirles que de acuerdo a ese programa nos dieran la facilidad de dedicarnos exclusivamente a la música mexicana afortunadamente nuestras autoridades le dieron cabida a nuestra petición ahí estoy contando muy especialmente a nuestro jefe Blas Blas García él oyó nuestra petición y nos dijo bueno a ver se quieren probar nos quedamos cuatro personas solos y nos dijeron a ver a ver si es cierto y nos pusimos a trabajar nuestro primer reto fue un concierto que se desarrolló el 29 de abril del año pasado para el cual estuvimos trabajando intensamente en algunas cosas en las que nosotros creíamos al concierto le llamamos los colores de México queriendo significar los muchos panoramas que se encuentran en el ámbito rural de nuestro México y los cuales queríamos llevar a un escenario creo sin dejando la modestia a un lado creo que cumplimos muy bien con ese concierto a mí me da mucho gusto decirlo porque para empezar cuatro personas que éramos del grupo logramos llenar el centro Gracia pasquel completamente lleno la universidad la universidad nos ayudó mucho con su propaganda de pósters y demás medios de los que nos valemos para comunicar lo que se está haciendo en ese concierto nosotros quisimos plasmar cinco o seis de las cuestiones que notamos importantes para comunicarlas en un escenario planeamos un programa en el que en un momento dado hubiera la euforia de un pueblo que está celebrando una festividad de un santo de de la misma población etcétera y que lo celebra con bailes eufóricos y y mucho movimiento y colores y papeles y cohetes y demás y lo logramos porque hasta un toro ahí este con sus cohetes correspondientes los llevamos ahí al teatro después nos dijeron que que no estaba muy bien eso pero ya lo habíamos hecho el no era era sin peligro porque era pirotecnia fría pero pero de pronto parecía que si era fuego pues hicimos nos abocamos a hacer un toro de papel maché en la cabeza y fue corrido con los cohetes en medio de los bailables y demás lo cual provocó tremenda euforia también entre entre los asistentes y de ahí pasamos a una ceremonia completamente luctuosa todos vestidos de negro todo el teatro prácticamente oscuras y nosotros caminando entre el público con veladoras solamente y tratamos de escenificar la procesión del silencio que se lleva a cabo precisamente en Semana Santa en tantos lugares de nuestro México y es una tradición que llegó exactamente con los españoles todavía en España hay lugares muy famosos en donde esta tradición se conserva y es impactante pero se llama la procesión del silencio o sea nosotros pasamos de un tono euforia a un cero cero ruido cero nada más que nuestro coro pues nos gusta hacer esto con entusiasmo creemos que que si lo hacemos con verdad estamos contando una buena historia porque la palabra folclorista es mucho compromiso el vocablo folk que es un vocablo universalmente utilizado en todos los idiomas y que tiene origen en los idiomas nórdicos quiere decir gente pueblo persona y si nosotros contamos la historia de ese folclor con errores o con inventos sobre todo con inventos estamos contando mentiras estamos llevándole a a nuestro público una información errónea una información que falta a la verdad tratamos nosotros de hacer nuestras representaciones lo más apegado que podamos a la verdad a aquellos lugares que nos presentan el evento de un modo eso queremos llevarlo nosotros a un escenario consecuencia de ese concierto que tuvimos le agradecemos le agradecemos aquí enormemente al maestro Chavira que participó de la euforia de ese de ese jolgorio y subió al escenario y nos dijo me dijo maestro reúna a su grupo porque le quiero decir algo pues reunía mis cuatro elementos y nos dijo me gustó mucho lo que ustedes han hecho tiene mucho trabajo y se van ir ustedes a donde quieran irse 12 13 días a investigar lo que ustedes quieran tienen ustedes transporte viáticos y demás de la universidad para que hagan ese trabajo y efectivamente no lo dejamos perder e insistimos en que se hiciera lo pudimos hacer en agosto del año pasado siempre que nosotros nos presentamos tratamos de aunque sea en pequeño o en tiempo más corto pero de hacer lo mismo que la gente que nos escucha reciba una verdad folclórica para que nosotros tengamos la oportunidad de contarles algo de la historia de nuestro México con lo más apegado a la realidad éramos cuatro hasta hace un mes ahora ya somos cinco otra vez sí está mi compañero Salvador Pérez que es el principal socio de esta fuga hacia el folclor mi socio estimado y respetado como músico y nuestros entusiasmas compañeros que fueron estudiantes de la UDA ACJ y de ahí se nos pegaron Erick Cabrera y nuestra compañera Cintia que actualmente está haciendo su servicio social ya en la licenciatura de enfermería Cintia Medina de tal manera que ellos cuatro somos los que hemos sido más o menos la base de este grupo acabamos de incorporar un nuevo elemento de muchos conocimientos Víctor Terrazas que esperamos que podamos ir redondeando el trabajo con él claro que la gente estudiante sobre todo si gustan visitarnos están invitados a nuestros ensayos y a las prácticas y si adquieren el nivel adecuado pues como no están integrados pues mire estos momentos de comunicación hacia el público son muy interesantes porque nos dejan hacer llegar algunas ideas algunos planes de los que tenemos nuestro plan es el cultivo del folclor nacional en cuanto a la música si hay alguien que quiera compartir con nosotros integrarse con nosotros platicar con nosotros o solicitar que vayamos a darles alguna muestra a sus lugares sus escuelas sus centros de trabajo con gusto estamos para entrar en contacto con ellos y así es como llegamos al final de una edición más de perfiles a través del 44.3 gracias por habernos acompañado y también le queremos agradecer los comentarios que nos haga llegar a través de nuestro correo electrónico televisión arroba uacj.mx o también a través de las redes sociales facebook youtube y twitter nos encuentra como uacj tv oficial yo me despido mi nombre es abran flores hasta la próxima que nos ha Pobrecita guacamaya, aquella sin manera, aquella sin manera, pobrecita guacamaya, la manita sin vayas a la secreta de la. Pobrecita guacamaya, aquella sin manera. Vuela, 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 vuela palocita, la llave que nunca se osina, que quiero que nunca. Vuela, 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 voladora, no se quede en mañana, no va más, ¡Qué lindo, chavos! ¡Ahora, chavos! ¡Ahora, chavos! ¡Ahora, chavos! ¡Ahora, chavos! ¡Ahora, chavos! ¡Ahora, chavos! ¡Pobrecita guacamaya! ¡A qué lástima me da! ¡A qué lástima me da! ¡Pobrecita guacamaya! ¡Las vitrallas ahora sí se comerán! ¡Pobrecita guacamaya! ¡A qué lástima me da! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, panita! ¡Vuela, música de corazón! ¡Viva que te ve bonita! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, voladora! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡C台灣 oeste ya hora!